Hoy en este espacio dedicado a lo que es el turismo más allá de parte de la empresa de Tuncaylen, Matías quien les habla de invitarlos a destinos como la costa argentina, como las sierras, como playas en Brasil, como Chile, Uruguay, que hoy lo seguimos teniendo. Estamos acompañados por ahí con una persona en la cual estamos organizando todas salidas grupales, confirmadas, acompañadas a distintas partes del Caribe. Hola, ¿cómo les va? Un gusto nuevamente volver a hablar de viajes, que es una de las cosas más lindas que puede tener el ser humano y, como todos saben, el dinero mejor gastado. En este tiempo nos vamos a estar planteando las salidas a uno de los lugares más bellos del planeta, que es el Caribe. Así es que nosotros estamos con tres programas puntuales que les vamos a plantear, dos para el mes de abril del año 2018 y uno para el mes de septiembre. Los de abril van a hacer la salida a Colombia, tenemos una salida que vamos a volar por Avianca, de tres noches en Cartagena de Indias y seis noches en la isla de San Andrés. Ese programa va a salir el día 20 de abril y ya lo tenemos en marcha. Ustedes sabrán que nosotros en la mayoría de las salidas las hacemos con no más de 25 pasajeros, entre 25 y 30 como máximo, para que no se descontrole y podamos estar prestando un servicio como corresponde. En este caso es un servicio con todos los traslados incluidos, con all inclusive, o sea, todas las comidas y todas las bebidas que se encuentran dentro de una cartilla en los hoteles de Camerón. El hotel de Camerón Cartagena y el hotel de Camerón Isleño en San Andrés, todo con todo incluido. A su vez después nos vamos a ir unos días previos a esto, o sea, el 16 de abril tenemos una salida a Cuba, que es una salida tradicional pero muy bonita. Llegamos en un vuelo de copa a La Habana, tenemos dos noches alojando en el hotel Memories Miramar con las excursiones tradicionales recorriendo la parte más importante e histórica de La Habana, con algún bailongo por la noche, la primera noche lo vamos a llevar a bailar seguramente a Buenavista, a hacer salsa o song o cha-cha-cha y después a la otra noche vamos a intentar ir a uno de los cabarets más atractivos de La Habana que se encuentra en el Hotel Nacional. Y después de ahí nos vamos a ir a Varadero para hacer cinco noches en el hotel Memories Varadero y todo incluido con las posibilidades de visitar Cayo Blanco y nadar con delfines. Y desde allí nos vamos a ir a Cayo Santa María, a recorrer Santa Clara, que es la primera ciudad donde ingresó el Che cuando conquistaron Cuba en la Revolución de los Barbudos. Ahí se encuentra el Memorial del Che, que es una de las cosas que mayor homenaje y justicia le hacen a Ernesto Guevara. Y después nos vamos a quedar cinco noches en el Memories Paraíso Azul, que es un hotel de cinco estrellas de lujo, de muy buenas características y con muy buenos servicios. Y finalmente el último programa que nos queda para el mes de agosto, vamos a tener salidas en agosto y septiembre, Punta Cana y Valle Aive en un programa de cinco noches. Siete noches en el Hotel Iberostar Punta Cana, que es en la playa de Bávaro con todo incluido, y cinco noches vamos a hacer en Valle Aive en el Hotel Viva Windham. Estos dos programas los vamos a estar operando entre agosto y septiembre, porque sabemos que en esta zona hay mucha gente que espera el final de la cosecha para poder escaparse unos días de vacaciones. Y como las cosechas cada vez se van atrasando un poco más, estamos con salidas en agosto y septiembre también. Así que bueno, los vamos a esperar para estos programas y como de costumbre, ¿qué les decimos? Que se anoten en Tunquelén, que pasen, que nos dejen sus datos, que los vamos a llamar, y que en todos los programas internacionales que estamos encarando en conjunto, vamos a ir haciendo reuniones quincenales y o mensuales en cada uno de los lugares a donde llega esta información, para que ustedes puedan conocer el destino, puedan conocer fotos, puedan ver algunos filmicos, y puedan comenzar a pagar con absoluta tranquilidad. Así que le paso el micrófono acá a mi compañero de emociones, y los esperamos en la próxima reunión. Bueno, así que como bien dijo Carlos, los esperamos que se acerquen a nuestras oficinas en la calle General Paz 369, o que se comuniquen por teléfono a las líneas 462, 6162, y bueno, dejen su consulta, su duda, nosotros como dijimos vamos a estar organizando diferentes reuniones, pregunten, hay algunas cositas que quieran agregar, o algún destino que quieran sumar, estamos para eso porque como bien dijimos, toda la programación que estamos armando con Carlos de salidas grupales, son programaciones que vamos armando a medida. Así que le agradecemos el espacio que nos brinda Marisa Kazan, para poder llegar a ustedes con estas propuestas, y bueno, los esperamos en nuestras oficinas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.